Bienvenida, qué placer, estamos en Win Noticias, emisión central, la aman a usted en esta tierra, la veíamos, foto aquí, foto allá, saludo, qué rico tenerla en Win Noticias, recién desempacadita de España, de vivir la temporada con la Real Sociedad. Bueno, un saludo especial para la gente en el set, feliz de que estén acá en mi pueblo, en ese municipio, creo que es la primera vez que Win viene por acá a visitarme y bueno, la verdad que un honor y un orgullo. ¿Cómo estás físicamente? ¿Cómo terminaste la temporada? ¿Ya portas ansiosa porque se viva esa convocatoria y esos partidos porque primero van a ir a Panamá en amistoso frente a Panamá y vuelven para que sea el partido de despedida en Cali donde esperan un marco espectacular para luego irse a afrontar ya lo que es la cita orbital, ¿no? Bueno, físicamente me encuentro muy bien, gracias a Dios todo en orden, terminamos la temporada en España de manera bastante sana y bueno, por ahora descansando, recuperando energías y compartiendo con la familia y muy emocionada también porque llegue esta Copa del Mundo, esos partidos contra Panamá, primero en Panamá y luego en Cali que esperamos tener el Pascual Guerrero a reventar, será nuestra despedida, entonces la invitación también para que vayan por allá y nos apoyen. Bueno, hubo una alerta y algunos se preocuparon porque salió esa lista de 23 convocadas para este ciclo, no estaba el nombre de Manuela, tampoco el de Linda, tampoco el de Lacey Santos, pero realmente eso tiene un trasfondo y hay que dar un parte de tranquilidad, ¿no? Por supuesto, la tranquilidad absoluta, al final es un diálogo entre el club y la federación, es también buscar el beneficio de la jugadora y saber cómo controlar esas cargas y bueno, creo que lo estamos viendo de la manera correcta, son unos pocos días de descanso, pero también con la conciencia y el profesionalismo y seguir entrenando y bueno, preparada también para lo que viene. Manu, lo que viene, ¿cómo ven ese mundial? ¿Cómo han visto los rivales que se han estado preparando esa fase de grupos donde se busca hacer historia y clasificar nuevamente a segunda ronda para buscar esa mejor versión de Colombia en una cita orbital de mayores? Es mi primer mundial, soy emocionada, un poco nerviosa también por todo lo que se va a vivir, consciente de mi preparación y de todo lo que le voy a brindar a esta selección y en mi cabeza es el objetivo de ser campeona, yo quiero ser campeona del mundo, creo que a nivel de selección y a nivel de fútbol femenino en Colombia nos queda un buen momento, es el mejor momento, lo hablamos ahorita de nuestras jugadoras, tanto las que estamos en Europa como las que están en la Liga de Colombia y la preparación ha sido bastante buena. Entonces, es la exigencia que tenemos nosotras, son los objetivos que tenemos marcados y dejaremos el país en lo más alto como siempre. Y las vamos a estar acompañando y por supuesto siguiendo cada paso. Manu, la última para despedirle y agradecerle las semifinales de nuestra Liga, la vi en el Clásico Antioqueño el pasado lunes. ¿Cómo ve sus enfrentamientos? Santa Fe Nacional, Empieza Nacional de Local y Este América que se va a enfrentar también al Pereira. Bueno, son los cuatro mejores equipos del torneo, ha sido una liga bastante competitiva, tuve la oportunidad también de compartir ese clásico, que fue especial para mí por los dos rivales y bueno, desearle lo mejor a los cuatro equipos, que gane el mejor, que sigan dejando ese nombre de Colombia en lo más alto y es un beneficio para todas y más que todo para la selección con lo que tenemos ahorita. Gracias. Manuela Vanegas, 22 años, con su polivalencia ya lista para ponerse el amarillo, azul y rojo de nuestra selección. Viene de jugar como central en el fútbol español y así se ha formado en su carrera deportiva, aunque en Selección Colombia la vemos como lateral por izquierda por decisión también del profe Nelson Abadía. Un beso, un abrazo, gran invitada en WI Noticias, emisión central. Nuestra jugadora de Selección Colombia aporta de vivir su primera cita orbital. Chao, un abracito, que estén muy bien.